Música Estamos beneficiados por el programa Compensación Ambiental. El proyecto más que nada sirve para cuidar nuestro medio ambiente, consta de 50 hectáreas de cerco y 130 de cabeceo. Dio un empleo a 20 personas por 20 en el cerco y otros 10 en el cabeceo. Se ayudaron las personas que trabajaron ahí, de alguna forma obtuvieron ingreso para el bienestar de cada persona. Esperemos que haya apoyos, más apoyos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México